Hola que tal amigos de Depor Perú, antes de empezar el video suscríbanse al canal y marquen la campanita Ah y recuerden que siempre transmitimos todos los partidos de la Liga 1, suscríbanse, sigan viendo el video, chao Hola que tal amigos de Depor Perú, vamos con la información de hoy Deporting Cristal vs Unión Española, fecha, hora, canal y todo lo que debes saber sobre este partido Ah y recuerden que este es el primer partido que transmitiremos en el Instagram, el Dio de los Deportes Síganos en el Instagram para que puedan ver este partido y sigan viendo el video Tras ser eliminado de Copa Libertadores, Sporting Cristal consiguió un cupo para seguir con su participación en un torneo internacional Luego de quedar en el tercer lugar del grupo F, los rimenses lograron la clasificación a Copa Sudamericana Sporting Cristal se medirá ante Unión Española este martes 21 de mayo por la segunda ronda de la Copa Sudamericana Como se recuerda, ambas escuadras se enfrentarán en un partido de ida y vuelta El primer partido entre Sporting Cristal vs Unión Española se jugará a las 7.30 pm, hora peruana El Estadio Santa Laura de Chile será el recinto deportivo que albergue este esperado encuentro por Copa Sudamericana Sporting Cristal visitará a la escuadra chilena en el partido de ida El duelo será transmitido a través de Direct Televisión Sports en el canal 610 Las incidencias del juego y el minuto a minuto podrás seguirlas por el Instagram El Dios de los Deportes Los dirigidos por Claudio Vivas quieren olvidar el mal momento que vivieron al caer frente a Carlos Amanucci en la última fecha jugada por la Liga 1 Derrota que aleja a Sporting Cristal de Binacional y de las posibilidades de quedarse con el torneo apertura Es por eso que Sporting Cristal espera salir de la mala situación, lograr un resultado positivo y quedarse con los 3 puntos de visita cuando enfrenté a Unión Española en Chile por la Copa Sudamericana ¡Suscríbete al canal!